aquí está el gprc cine lock 35 v2 el frame es un cine book ya se ve del gprc luego tenemos la cámara que es una cadex que se ve muy bien luego tenemos el btx que es de un vatio de potencia llega muy lejos tenemos el gps que encuentra los satélites muy bien va muy va perfecto luego tenemos la antenita que es una gprc que también está muy bien es flexible va perfecto la antenita la tenemos aquí arriba del rs luego tenemos los motores que son gprc de 2650 kv de 2105.5 son para 6s yo voy con una data de 1400 de 6s y la aquí en la montura le puedes poner una gopro o yo en mi caso tengo la acción 2 de j ahí y bueno vamos a las hélices también son unas hq la verdad que el drone vuela aprecio a un 5 pulgadas vuela muy bien y bueno ahora vamos a ver a ver cómo vuela yo he notado no había nada de vibraciones y podía hacer post looks sin ningún tipo de problema esto en un cine book nunca lo había pensado que se podía hacer pero al probar este la verdad que que es otro otro estilo de grabación puedes puedes hacer lo que quieras con las hélices protegidas la verdad que el vídeo se veía bastante bien para ser analógico veía todas las ramas lo veía todo así que en este aspecto de la cámara lo veía perfecto aquí podéis ver cómo se ve todas las ramas por aquí dentro ningún problema luego el gps la flechita también va muy bien pasó donde estás en todo momento ya que este dron vuela muy lejos estén 11 satélites la señal del rs lo tengo perfecto la verdad que luego en la altura y todo el dron se comporta perfecto no hay problema y eso lleva muy lejos es muy suave recupera muy bien la verdad que es una pasada puedes coger velocidad veis aquí podéis ver cómo coge velocidad o al tener las hélices protegidas te puedes acercar no hay problema es un dron potente fuerte y ahí está mi novia y nada se puede hacer trucos se puede hacer todo lo que quieras y bueno la verdad que estoy muy contento con el dron y nada lo compré en banggood y lo podéis comprar también vosotros bueno abajo en la descripción tenéis el link de compra en banggood con el código de descuento y nada veréis que está buen de precio con promoción ahora así que si que lo queréis comprar ahí lo tenéis así que si que lo queréis comprar ahí lo tenéis